La crisis que enfrentamos en la Iglesia nos llama a todos los católicos del mundo a que nos unamos. Desde Brasil deseamos promover esa unión con nuestros hermanos hispanoamericanos a través de contenidos audiovisuales. Por eso consideramos esencial empezar a producir contenidos para todo el mundo. Mi nombre es Luis Pichinali y hoy formo parte del Centro Don Bosco, una asociación brasileña de laicos católicos dedicada a la defensa de la fe y la promoción de la tradición de la Santa Iglesia Católica. Nuestro compromiso se refleja en la creación de libros, cursos y clases gratuitas y contenido original como el documental que están a punto de ver, del cual fui director y guionista. En este momento crucial, los laicos tenemos la oportunidad única de ser agentes de cambio y defender con fervor a nuestra amada Iglesia. Es nuestra responsabilidad ser luz y sal de la tierra, demostrando nuestro amor y lealtad hacia nuestro Señor Jesucristo. Presentamos de manera gratuita nuestra primera producción internacional con el propósito de concientizar a todos los fieles sobre un grave problema que enfrentamos en la actualidad, la práctica de la comunión en la mano. Sabemos que este tema es considerado tabú para muchos católicos, por lo que vemos la necesidad de abordarlo en profundidad para comprender mejor algunas de las posibles consecuencias. Estas iniciativas requieren recursos significativos y necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para continuar con nuestra misión y producir más contenido como este en honor y gloria a Dios. Los invito a hacer clic en el enlace disponible en la descripción o escanear el código QR que está visible y realizar una contribución a través de nuestra cuenta de Paypal. Espero disfruten del documental y que viva Cristo Rey.